¿Cosa afilada? ¡Uh! Necesitarás cosa nueva. ¡Ay, no! Esta carcasa yosónica está por los cielos. ¿Tienes idea de lo caras que son las carcasas yosónicas? ¿Idea? No, no lo sé. Oh, digamos que más de lo que tengo. Y sin este armazón, mi armadura no funciona. Y no puedo ser Bumblebee. ¡Sí! Oye, ¿tienes dinero? Tengo tres palabras para ti. ¿Cómo? ¡De burritos! Ok, otras tres palabras. Con esta nena. No lo sé. Ni siquiera me gustan los burritos. ¡Vamos, Karen! ¡Es la forma más rápida de conseguir dinero! Eso sí es que me contratan. ¿En serio? ¡Mi jefe me ama! Tienes casi garantizado el empleo. ¡Claro! ¿Hubo de burritos. No, Gordon. Por favor, señor Oshones. Sí, Karen es lista, responsable y... Ni siquiera le gustan los burritos. Así que no se va a llevar comida gratis a la sala de descanso como... Nadie lo hace y... Deja de hablar. Por favor. Callada. Me gusta. ¿Te contrato? ¡Sí! Señor Oshones, ¿sí puedo entrenarla? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Bien! ¡Déjame en paz! Parece estar disgustado, pero ama las bromas entre jefe y empleado. No es cierto. Sí, es cierto. Dije que no. Ahora, por favor, es tu trabajo. ¡Entendido! Hasta terminamos las frases del otro. Lección número uno. No trabajes con el estómago vacío. Deja que me acabes de beber y estaré contigo. Ok. Y es que nos pagan por... ¡Listo! ¡Ahora a trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!